En mil flores y mañanas yo te vi En los pétalos del aire te sentí Para encontrar las horas que perdí Vuelvo al viento, vuelvo al tiempo, vuelvo aquí Tengo una canción guardada para vos Es tuya porque habla de mí cuando estoy con vos Una canción escrita porque sí Que atraviesa los días claros que me da tu amor Tengo una canción Una canción guardada para vos Yo cuento hasta tres para poder ver Todo lo que es importante y no se ve Y vos te reís, yo debo creer Que todo lo bueno vino hacia mí Una canción guardada para vos Es tuya porque habla de mí cuando estoy con vos Una canción escrita porque sí Que atraviesa los días claros que me da tu amor Tengo una canción Y vos te reís, yo debo creer Y vos te reís Y vos te reís, yo debo creer Y vos te reís Te reís Te reís